Operadores del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo se manifestaron frente a las instalaciones de la empresa Ultramar en protesta porque la naviera les exige el pago de 5 mil dólares para que tres unidades puedan hacer base en sus pasillos, informó el secretario del gremio Manuel Pérez Mendoza. Establemente toma la decisión el gerente Arturo Báez de retirar a los muchachos del sitio, creo que de una manera arbitraria ya que ellos no han cometido absolutamente nada. Este es un problema que se genera en el Fatius Day. En el Fatius Day hay dos líneas de transporte naviera, está Ultramar y está el mexicano y lógicamente pues ahí el turista decide con quién ir. Entonces el enojo de él es porque muchos turistas están yendo a esa naviera y a manera de presión de obligar al taxista que se los lleve a él, pues nos está retirando. Dijo que desde ayer martes el gerente de dicha empresa impidió a los taxistas ingresar a sus instalaciones para recoger pasaje, lo cual provoca que los visitantes tengan que salir en medio de la lluvia para buscar transporte en medio de incomodidades. Pero ha habido cerrazón por parte de él, no ha querido entrar a ningún diálogo, al contrario, él ha mencionado que ha perdido cantidades estratosféricas con la otra empresa, que nada tenemos que ver, esto es la mercadotecnia, tiene que buscar la manera para que la gente le llegue, pero como quiere justificar esos gastos pues ya nos está cobrando, nos pretende cobrar 5 mil dólares. Pérez Mendoza afirmó que esta medida afecta a los 60 operadores que trabajan en la zona y a los 3 mil visitantes que reciben el servicio cada día. Con imágenes de Carlos Hernández para Notivision, Patricia Vázquez.